El hombre de los dedos mágicos presenta Pasta para modelar y una piedra Una técnica de arte diferente Anímate a empezar a realizar trabajos con esta técnica Es muy fácil, te fascinará Mira como levantan su patita Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal En donde estamos presentando diferentes técnicas de pintura y de arte En videos anteriores me han pedido que les muestre los lugares De donde tomo las ideas para los trabajos que les estoy presentando Ahorita estamos en el río Pánuco En una parte que se llama el paso del Zacate Con este video les voy a contestar todas las preguntas que me han llegado Sobre la pasta para modelar Vamos a modificar un trabajo que ya teníamos terminado Porque con este trabajo les voy a explicar algo que ya les he dicho varias veces Pero que no les he mostrado Que la pasta para modelar cuando se seca Se hace muy dura La podemos lijar, barrenar Entonces con este video les voy a contestar Y si al final del video tuvieran alguna otra pregunta En los comentarios me pueden preguntar Y yo con mucho gusto les voy a contestar Pues vamos amigos a empezar a hacer el trabajo Este trabajo lo vamos a hacer sobre una piedra Para poder explicarles con más detalle Algunas preguntas que me han hecho sobre la pasta para modelar En esta ocasión vamos a hacer en la misma piedra Dos trabajos Primero vamos a hacer una marina Con unos barcos y un farito Lo vamos a pintar Y lo vamos a dejar a que se seque Cuando ya esté seco Vamos a quitarle el barco Y le vamos a quitar algunas piedras que están por abajo Y lo vamos a modificar Este es el primer trabajo Es esta marina Con el barquito y con el faro Con esta modificación vamos a estar haciendo un río Que es como el que les acabo de mostrar Con el pequeño muellecito Y las casitas que se ven del otro lado del río Y este es el segundo trabajo Así nos va a quedar el río Entonces vamos a empezar el trabajo Y yo les voy a ir explicando paso a paso Todo el proceso para hacerlo Esta es la lista de los materiales que vamos a ocupar Pasta para modelar Una piedra Pegamento blanco Pegamento de silicón Pintura al óleo Ramas secas Herramientas Y fibra Lava traste Lo primero que vamos a hacer Es trazar una línea Este va a ser el horizonte En el trabajo de la marina Nos va a servir como el horizonte del mar Y en el trabajo del río Va a ser la orilla del río En donde vamos a poner algunas casitas Y ahora vamos a empezar a trabajar con la pasta para modelar Como ven la pasta para modelar es muy suave Es muy parecida a la plastilina La podemos aplicar con los dedos Y darle forma con alguna herramienta Como en este caso que estamos ocupando nuestros dedos Y después con las herramientas le vamos dando la forma Aquí le estamos dando la forma al barquito Y ahora con unos pequeños cartoncitos Le pusimos el tejadito a las casas Y seguimos poniéndole la pasta en la parte de abajo Cuando la pasta está fresca Le podemos hacer algún hoyito con las mismas herramientas que tenemos Para ponerle los arbolitos Pero cuando ya se seca la pasta Entonces con un taladro y una broquita le hacemos los barrenos Ahora vamos a empezar a ponerle la pintura Aquí estamos ocupando azul celurio y blanco de titanio Para pintar el cielo Y para pintar las rocas de abajo Estamos ocupando sepia, amarillo oscuro, naranja Aquí vamos a poner un poco de pintura blanco Es blanco de titanio Esa se ocupa mucho para hacer todas las degradaciones Y empezamos a detallar el barquito Pintándole los mástiles Y a la casita vamos a pintarle sus puertitas Y las ventanitas También vamos a empezar a pintar Estamos terminando de pintar la marina Y ahora vamos a esperar a que se seque perfectamente Tanto la pasta para modelar como la pintura Para que con algún mototool o con la lija O con alguna ceguetita Vamos a quitarle algunas partes de aquí de las rocas Para modificarlo También vamos a quitar el barquito Aquí estamos ocupando el mototool Como ven sale el polvito blanco Porque ya está perfectamente seco También le vamos a quitar este otro arbolito Aquí arriba Primero con el mototool Y después estamos ocupando una pequeña cuchillita Ahora vamos a empezar con la segunda parte del video En donde vamos a convertir la marina en un río Con nuestros dedos Vamos a seguir poniéndole la pasta para modelar Para seguirle dando la forma Con los dedos hacemos presión Y después nos ayudamos con alguna herramienta Como la pasta que habíamos puesto anteriormente ya está muy seca Nos ayudamos poniéndole pegamento blanco Para que la pasta que estamos poniendo ahorita quede bien adherida Y también con el pegamento blanco ponemos otros tejaditos de las nuevas casas que estamos poniendo Le ponemos pegamento blanco sobre toda la superficie nueva para que quede bien adherida a la que ya teníamos Y ahora vamos a empezar a pintarlo Le ponemos pintura blanca Y después le vamos a poner pintura amarilla Ahora vamos a pintar un atardecer Aquí empezamos a ponerle el amarillo Es amarillo oscuro Pero como teníamos la pintura blanca Ya va quedando más claro Y ya se empieza a ver la degradación que estamos haciendo Para que el atardecer nos quede más bonito Ahora le ponemos un poco de laca naranja Y la desvanecemos perfectamente Arriba de la laca naranja estamos poniendo vermellón Y lo distribuimos perfectamente Para que vaya quedando la degradación del color De una forma más uniforme Y desvanecemos lo más que podamos con un pincel de cerdas suaves Ahora vamos a ponerle aquí junto al faro Porque le vamos a poner una luz al faro Y para que se note más Obscurecemos un poco en esta parte Y la parte del río en donde están las casitas Le empezamos a poner color Es sombra tostada Y en el río vamos a ponerle Primero blanco de titanio Y después un poco de azul claro Con estos dos colores Cubrimos perfectamente la parte En donde va a estar el agua del río También le vamos a poner pintura Abajo del pequeño muelle Y atrás de los arbolitos Esto que estamos haciendo Es la primera parte del proceso De pintar nuestra piedra Porque después Arriba de estos colores Ya le vamos a empezar a poner detalles Aquí estamos empezando A ponerle la pintura al faro Esto es el reflejo de la luz Que va a estar despidiendo el faro Y le pintamos los detallitos Para esto estamos ocupando Un pincelito delgadito Del número uno Y pintura negra A la cual diluimos un poco Con aceite de linaza También a la pintura blanca La diluimos un poco Para poderle pintar estos detallitos Si la pintura la dejamos gruesa Tal como viene del tubo Las líneas nos quedan más gruesas Y no se puede detallar muy bien Todas las cosas pequeñitas Que estamos poniendo Ahora continuamos poniéndole pintura A las rocas Y a toda la parte de abajo De la piedra Aquí estamos ocupando pintura Sin diluir Como sale del tubo Así la ocupamos Y le estamos poniendo colores claros Para que contrasten Con el color oscuro Que habíamos puesto En la parte de abajo Y en el río Vamos a empezar A hacer unas pequeñas Líneas blancas Aquí si Al color blanco Lo diluimos un poco Con aceite de linaza Para que las líneas Nos queden Un poco más delgadas Y arriba Le estamos dando Los últimos toques De pintura A las piedras Ahorita vamos a ponerle Otros arbolitos Pero vamos a hacerle Unos pequeños barrenitos En donde los vamos a meter Para que se incrusten Y queden más hijos Es una broquita normal Con esta vamos a hacerle Un pequeño barreno Aquí Y le hacemos otro barrenito Por acá Ahí donde le hicimos Los barrenos Vamos a ponerle pegamento Y ahí le ponemos Las ramitas Que van a simular Que son unos arbolitos Ahora vamos a trabajar Con la fibra Lavatrastes Estos son ya Los últimos detalles Que le estamos haciendo A nuestro trabajo Esta es una fibra Lavatrastes Esta es la que ocupamos En la cocina Para lavar los platos Y todas las vajillas Le desprendemos Le desprendemos Unos pedazos Pequeños Como este Con esto vamos a simular El follaje El follaje de los arbolitos Ahora vamos a ponerle Pegamento Este pegamento Esto es silicón Es silicón líquido Es transparente Y arriba del silicón Ya le vamos a empezar A poner la fibra Lavatrastes Le ponemos la fibra Y con los dedos Le vamos haciendo presión Para que se pegue Bien la fibra A cada una De las ramitas Que simulan Que son los arbolitos Y ya que terminamos Empezamos a ponerle Pintura A los arbolitos Como es un atardecer Aquí le estamos poniendo Colores luminosos Y en el cielo Vamos a pintar Unas pequeñas aves Estas son unas gaviotas Ya ven que Aquí en el río Había muchas Muchas aves Y le vamos a poner Primero con pintura Blanca Y después le vamos a dar Unos pequeños toques Con pintura negra Y por último Le vamos a poner La firma A nuestro trabajo Aquí ya estamos Viendo el trabajo Terminado Y los materiales Las espatulitas La pintura Y a la piedra Le estamos dando Un recorrido Para que se vean Todos los detallitos También en la parte De arriba Está la pasta Para modelar Y estamos nuevamente En el río En donde empezamos Este video Vamos a acomodar Nuestra piedra Para mostrárselas Pero vamos a dejar A que pase este barco Porque viene haciendo Mucho ruido Y no nos deja Escuchar muy bien Este trabajo Que les estoy mostrando Es una pequeña muestra De lo que podemos hacer Con la pasta Para modelar Yo creo que ustedes En su casa Y con más tiempo Podrían hacer Trabajos Mucho más bonitos Y más detallados Espero que se animen A empezar a hacer Este tipo de trabajos Porque los podemos hacer En cualquier superficie rígida Bueno amigos Así hemos llegado Al final de este video Traté de explicarles Todo lo que me habían preguntado Sobre la pasta Para modelar Si quisieran saber Algo del trabajo O de este lugar En los comentarios Me pueden preguntar Y yo con mucho gusto Les voy a contestar Espero que les haya gustado Este video Y que lo compartan En todas sus redes sociales Con personas Que ustedes crean Que les podría interesar Esta manera de trabajar Y si están llegando Hasta esta parte Del video Y no se han suscrito A mi canal Suscríbanse Denme un pulgar arriba Y activen la campanita Para que reciban Una notificación Cada que suba yo Un nuevo video Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en el siguiente Hasta la vista Que estén bien Chao 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 Chao